Podemos hablar de muchas conjeturas, pero en realidad no sabemos qué es lo que realmente sucedió en ese momento ahí. O sea, yo puedo hacer conjeturas de un motor, de una entrada de agua, de una batería mal hecha por mal material, pero son conjeturas mías nada más. Yo realmente para saber, sería ubicar al submarino, hacer la pericia y de ahí ver realmente qué fue lo que sucedió. ¿Y usted qué se dedica a esto? ¿Qué le pasó, qué sensaciones tuvo al ver esta noticia? Bueno, o sea, al ver esto, yo retrocedí 30 y pico de años para atrás. Soy excombatiente de Malvinas, estuve en Georgia, en Malvinas, el 2 de abril y el 25 de abril tuvimos el bautismo de fuego del submarino Santa Fe. Entonces, esto produzco un retraso mío y también de mi compañera esposa, que ella sufrió lo que padeció este grupo de familia, o sea, la incertidumbre, todo esto, desesperación por hallarlos. Bueno, pero después, con el tiempo, me fui comunicando con mis compañeros del Mar del Plata y, bueno, tuvimos conversaciones, pero ellos estaban en la misma situación que yo y conjeturas, o sea, todavía está el barco buscándolo y no hay esperanza alguna de que se encuentre. O sea, el problema es que si hubo una implosión y el submarino siguió navegando al garete, lo que dice, propulsando, hay que ver qué distancia recorrió y a dónde fue y por las corrientes a dónde lo pueden haber llevado. ¿Qué rol tiene el Estado en este accidente, en esta desaparición? No quisiera entrar en ese tema. Ya es más político que otro tema, ¿no es cierto? Pero, o sea, como profesional, el Estado tiene que tener submarinos, barcos, aviones para defender toda esta soberanía, que la costa es muy grande, muy grande, incluso hay mucha introducción de robo de pesca permanente, y, bueno, la forma de agarrarlo a veces es un submarino, porque se pone por detrás de la línea de navegación, con el periscopio lo detecta, pasa el lugar y vienen los patrulleros y lo toman. Y ya queda la foto grabada en lugar y tiempo que estuvo en tal lugar el barco haciendo la inclusión de las aguas argentinas.